bien, bien, gracias a Dios estamos todos bien en mi familia y eso es lo más importante en esta experiencia de pandemia bueno, la Carla tiene unas cosas súper entretenidas que nos va a contar hoy día voy a adelantar algo nomás, ella tiene un centro que se llama Dímelo Jugando y ella nos dice mucho con eso nos dice un montón de Dímelo Jugando ¿por qué Dímelo Jugando? pero por supuesto pero es Dime Jugando Dime Jugando porque llevo harto tiempo como profe de educación física soy magíster en motricidad infantil y el Dime Jugando es porque a través del juego uno saca la radiografía completa de cómo están los niños y qué necesitan por lo tanto se escucha muy mejor por supuesto ¿se escucha? ¿qué tú puedes ver a través de esto? ¿qué nos puede contar? desde una desde mi experiencia desde una simple pinta tú puedes evidenciar a un niño que lidera el que es más tímido el que le cuesta decir la verdad cuando dice no a mí nadie me pintó pasa entonces entonces vas sacando conductas y vas también potenciando otras cosas en los niños desde la parte social cómo interactúan desde la parte emocional cómo enfrentan los fracasos nuestra disciplina como profesores de educación física vemos en pleno toda la emocionalidad de los niños indistintamente si eres psicomotricista que está muy buena su charla el otro día con el profesor Quintana que pudo dar la diferencia tú como profe de educación física tienes la oportunidad de evidenciar a tus alumnos tal cual son a través del juego y en ese aspecto lo puedes potenciar al máximo esa es mi postura así yo trato de trabajar todos los días con mi alumno ahora no solo por video llamadas por zoom o por hacer clases en video súper conductista volvimos atrás pero bueno es lo que tenemos que vivir en este en este momento en lo que nos tocó cierto oye Carla y cuéntame cómo funciona el dino jugando qué cosas tiene dónde está a qué edades he transitado por hartos lados lo tengo hace cinco años pero antes partí con otra sociedad otra profe de educación física que era DIME que era desarrollo integral motriz educacional emocional después nos separamos y yo seguí con el DIME jugando a través de estimulación motriz de los niños de dos a siete años y tengo grupos de dos tres años y después de cuatro a seis en general porque ya los de siete están en otra distancia estoy he estado en varios lados en el secreto que está en lo en Echea después en Nueva Costanera otra vez estuve en ahora estoy en un jardín que es Jardín La Cualtata entonces estoy todos los lunes y los miércoles con dos grupos diferentes ¿Cómo se trabaja? Eso ¿Cómo se trabaja? ¿Qué trabaja? La metodología de trabajo es hacer un acompañamiento desde la parte corporal trabajo mucho en estaciones yo para mí creo que es una instancia en que los niños se pueden mover de manera desafiante si tú pones un rincón de salto en el cual él pueda volar también nos podemos disfrazar he hecho una mezcolanza de muchas cosas que creo que con unos 20 años de de profesión te pueden dar un poquito un camino de cómo poder abordar a los niños porque creo que no es necesario ser tan rígido para poder llegar a los niños yo creo que siempre estar en la parte lúdica de repente me disfrazo jugamos a la pinta de repente los niños que son más tímidos me transforman en una bruja entonces vamos haciendo cuentos y los niños van armando su historia pero en movimiento primero partimos en rincones de salto juego y luego hacemos una historia pero todos saltando todos corriendo vas un poco facilitando el juego y la creatividad voy haciendo una mezcla y eso he tenido muy buenos resultados con el niño sin ser psicomotricista y tampoco querer serlo porque cada uno tiene su forma hay que ser respetuosos en las disciplinas pero creo que los profesores de educación física tenemos un arma preciosa que es el juego y el movimiento lo que yo te he dicho siempre el juego no es exclusivo de la psicomotricidad no es exclusivo de nadie está ahí para que uno lo ocupe como gran herramienta que efectivamente lleva a los niños a unas dimensiones que incluso uno ni se imagina reventar hasta donde llegan obviamente que sí y evidentemente tenemos ese recurso que en el fondo sería el juego pero también tenemos muchos recursos tal como dices tú el circuito que a mí particularmente no me gusta mucho pero es un recurso que se trabaja harto para desarrollar las habilidades por supuesto exacto y de repente vamos a hacer un recuento hace dos años aproximadamente un poquito antes dos años y nueve meses aproximadamente aparece y te rompe en la vida una preciosura una exquisitez una exquisitez porque realmente es una exquisita yo la veo en acción ahí es maravillosa y se llama Emilia cuéntanos de Emilia y por qué te estoy preguntando Emilia y tú nos vas a contar tu lista aquí les voy a contar bueno mucho tiempo como haciendo yo soy muy inquieta en el hacer en alguna vez nos topamos en la vida me fuiste mi mentora para terminar la tesis de Magister en la evaluación que tratamos de trabajar con mis compañeros para Kinder después la vida siempre te va juntando pero siempre uno está ahí y me topé en la vida con un amigo que teníamos mucho tiempo y al final terminamos siendo marido y mujer y nació nuestra Emilia mi marido también es entrenador de fútbol entonces estamos muy ligados a todo lo que es movimiento y juego nace la Emilia y en el parto nos enteramos que venía con síndrome de Down para los que no están inmersos generalmente los niños no siempre en las ecos de los 11 o 12 semanas te ratifican que viene con Tetralogía perdón con Trisonomía 21 entonces nació la Emilia nos enteramos en el parto fue un poco choco porque uno como mamá te pones a pensar chuta quizás qué enfermedad viene o qué va a ser si yo no estoy X después viene la calma y entra con un mundo que yo había tenido la oportunidad de haber trabajado con niños con síndrome de Down pero que te toques es distinto entonces desde la plataforma de la educación y como profesora empecé con la inquietud de que algo teníamos que hacer porque la Emilia llegó a una casa donde mi casa si les mostrara está llena de colchonetas pelotas columpios porque me dedico a esto entonces en el área de la estimulación motriz la Emilia tiene mucha experiencia y los que puedan meterse al dime jugando verán algunos videos que siempre te empiezan a decir un niño conciéndome de Down la literatura te llena de no y no están así eso quería yo preguntarte ¿cuántos no has escuchado que cuéntanos porque en el fondo yo mi experiencia con personas que tienen una condición distinta va más ligada a niños que tienen espectroautista niños que han tenido que tienen y que los he visto desde muy chiquititos y que me he visto avanzar y también las mamás siempre cuentan que lo que más escuchan de la sociedad es el rechazo el no no va a poder no lo va a lograr y se les hace mucho más rudo en el fondo el avanzar cuéntanos tus experiencias y ahí súper mezclado entre mamá y profesor por supuesto al principio uno aparte que los que son los papás de uno o tu abuelo tienen este estigma del niño con síndrome de Down que antes lo escondía gracias a Dios la Emilia llegó en una época de muy buen pie que tenemos internet donde hay mucha información pero también hay que reeducar a la gente porque todo el mundo te dice no lo va a lograr le va a costar muchísimo tienes que llenarla de terapias tienes que llevarla al fonoaudiólogo al terapeuta la educadora diferencial pero creo que como mamá paso a paso y dentro de este andar muy maravilloso porque te encuentran con muchas familias muy motivadoras entusiastas para hacer muchas cosas como proyectos para hacer inclusión me topé en la vía con Gabriela Sánchez que es una mamá de los guerreros y ella nos invita a nosotros con Juanca a hacer las clases de los guerreros y nosotros como somos tan motivados dijimos que no obvio que dijimos que si al tiro entonces cuéntanos que son los guerreros yo sé lo que son los guerreros pero el resto de la gente no sabe los guerreros son un grupo de papás motivadísimos que se organizaron para hacerle clase a niños con síndrome de Down de 4 a 8 años entonces cuando nos invitan a esto a este lindo proyecto nosotros dijimos que sí pero con una modalidad en que los niños tuvieran experiencia motriz los niños con síndrome de Down generalmente les cuesta la marcha el caminar y ahí empezamos con los no y nosotros dijimos no aquí la invitación es para que todos juguemos y hacemos estaciones y hacemos recorridos con los niños de salto de equilibrio de les llevo tela para que se cuelguen columpios argollas que hemos ido armando entonces parte la clase con un recorrido libre donde ellos más les guste y eso es fascinante porque tú ves los niños que a algunos les cuesta más tomar la iniciativa pero ver a los papás a los abuelos a los hermanos trabajar con los niños es maravilloso es maravilloso entonces en ese aspecto van haciendo este recorrido si 10 minutos de la clase 15 minutos y después hacemos trabajo con el papá o la mamá porque en general los niños con síndrome de Down van a muchas terapias y nosotros los papás nos dicen hacer, hacer, hacer pero nosotros queremos hacer hacer pero jugando desde una mirada más efectiva conocer a tu hijo ver tus logros ver cómo se fascinan que logran algo yo creo que los que nos gusta el juego y ver las conductas humanas es maravilloso yo soy una fan de la Emilia por lo mismo me encanta me encanta ver cómo ha sido su desarrollo que ha sido espectacular en realidad evidentemente tu trabajo se enmuta se nota inmediatamente ahí la mano de que estás haciendo con todo con todo el dispositivo motriz que está detrás se enmuta inmediatamente porque los logros son increíbles o sea yo creo que si a la Emilia la analizan la analizamos así súper frío horrible pero súper frío por una escala de desarrollo de un niño neurotípico estaría por debajo un par de un par de meses nomás y un par de meses y pero si es que y si es que efectivamente hay una hay un trabajo de estimulación motriz en este caso tan fuerte que que yo la veo y digo o sea ¿quién dijo que no se podía? Exactamente yo creo que lo más importante en un niño con discapacidad sea con autismo sea con síndrome down o la condición que tengan lo más importante es la fe que tiene su familia sobre su hijo y los profesionales que intervienen o impactan sobre ello el trabajo que hacemos en Guerrero es muy progresivo vamos viendo cómo están los niños cuáles son si hay diferencias notorias entre unos y otros pero le damos la alternativa que si a un niño le gustó no sé una escalada que tenemos goma eva lo hacemos en Ñuñoa se me había olvidado contarle eso lo hacemos en Juan Moya todos los sábados en la mañana y nos pasan una salita donde podemos colgar disponer de ciertos materiales y si vemos que a un niño le gusta más un rincón lo dejo porque yo quiero vincularme y para vincularme tengo que conocer qué cosas cuáles son su fortaleza qué es lo que le cuesta y desde su fortaleza yo debo ir trabajando con los alumnos en este caso con los niños y esa es un poco la invitación ¿cómo se trabaja con los padres en el acoger a los padres en cambiar la mentalidad los padres porque no me imagino que pueden haber padres que al principio se frustren mucho de tener un niño o una niña con una condición distinta lo que pasa es que en la conversación de los sábados además que ya están son niños que son un poco más grandes entonces los papás ya hemos tenido un recorrido hay muchos papás que al nacer un niño con síndrome Down hacen un duelo porque tienen una expectativa de un hijo y que también tienen asociadas patologías como corazón o al oído a los ojos entonces siempre hay que tener algún chequeo para ver que todas las funciones estén bien para poder ir adquiriendo nuevos aprendizajes les voy a contar que yo a Emilia la operé cuando tenía un mes y cuatro días del corazón corazón abierto entonces cuando uno le cuenta un poco a los papás esto y la ven si uno se pone a pensar que un niño está intervenido la Emilia pasó como un mes en la clínica entre que antes de operarla y después imagínate la parte de tacto yo estaba en incubadora y la iba a sacar un ratito cuando me daban permiso entonces ¿qué hacíamos con mi marido? música o le cantamos o le poníamos música y puras cosas lindas para que después cuando saliera o estuviera en la clínica justo operarse todo el sistema inmunológico toda la parte emocional toda la parte efectiva estuviera muy buen pie para cuando tuviera esta intervención que fue bastante ruda pero son momentos de la vida y que ahora los que puedan meterse al instagram de vive jugando tú me vas a decir y esa niñita la operaron corazón abierto 8 horas wow y se puede háganlo porque de verdad el trabajo que están haciendo con la Emilia es maravilloso se puede o sea no solo con la Emilia ese es un trabajo que además uno lo puede llevar a cualquier plano con cualquier niño cualquier niña atípico o no atípico o sea normal lo que llaman normal o atípico entonces efectivamente es muy buen trabajo yo te felicito por tu trabajo Carlita porque estás haciendo sí aparte que es con amor y cuando uno hace uno hace las cosas con amor se nota se ve a la Emilia tan feliz en realidad es una niña tan feliz que todo vale la pena yo de repente digo todo vale la pena así es por supuesto por supuesto también tiene su acompañamiento en algún minuto de quinesiólogo de educadora diferencial de terapeuta ocupacional que nos van guiando en ciertos tips pero la Emilia gracias a Dios va bien entonces tenemos cada 15 días una vez al mes va bien y nosotros con Guerrero también postulamos a que también nuestros niños de Guerrero tienen muchas terapias pero también postulamos a que Guerrero es una instancia de familia de comunidad de que nos podamos ayudar desde el juego desde la educación después los niños tienen que postular a los colegios y el colegio es muy distinto a las terapias a lo que hacemos un poco en Guerrero entonces vamos trabajando juegos que tengan reglas simples para que cuando después se enfrenten no sea algo tan distinto y se vayan de la clase porque sus periodos de atención son breves entonces hay que hacer varios cambios dentro de la clase para poder tener su atención desde un aplauso o cantar o cambiar los materiales que tú tienes dispuesto en la sala para que después vuelvan para volver a hacer otra actividad eso es lo más importante que uno como profesor y esto es para todos no tiene que ver con los guerreros tiene que ver como profesor uno tiene que ver observar constantemente a su alumno y eso te permite poder vincularte de mejor manera claro efectivamente o sea neurotípico o lo que llaman normal tiene que ser así debería ser así yo creo que esa es la postura claro los que ya me conocen un poco saben que a mí el tema de la discapacidad o de las condiciones distintas que te puede presentar la vida me gusta mucho me gusta mucho porque en realidad te abre mucho la mente en varias cosas en lo que está diciendo la Carla por ejemplo en aprender a trabajar más vincular que la exigencia de rendimiento y yo me acuerdo que el año pasado bueno a partir del año pasado entonces yo ya vengo haciendo un trabajo de visualizar el trabajo motriz y las condiciones distintas o la discapacidad entonces el año pasado tuvimos un seminario y la Carla tuvo también el espacio ahí para conversar pero a mí yo siempre me gusta preguntar Carla ¿qué más queremos cambiar en la sociedad? ¿qué realmente deberíamos cambiar en la sociedad? porque en el fondo ese es mi aporte tratar de estar haciendo estos conversatorios estos conversatorios en un principio iban a ser solamente discapacidad y motricidad ya se empezaron a mezclar otros temas pero la idea es justamente que cada miércoles nosotros o por lo menos un miércoles al mes conversemos este tema de qué está pasando porque hay un montón de posibilidades también terapéuticas de trabajo con diferentes condiciones y siempre me pregunto yo mismo ¿cuánto más falta para que esta sociedad modifique un poco su pensamiento no tenga este rechazo inicial y también a veces secundario con niños que tengan condiciones distintas ¿qué más podemos hacer? ¿qué ideas se te ocurren en el mundo que más podemos hacer? yo aparte trabajo o sea soy parte de una fundación que se llama Down Up que también nos invitaron que son puros papás motivados que acogemos a otros papás cuando nace un niño con síndrome de Down hacemos como un match ponte tú si hay un papá que recién supo la noticia de su hijo viene con una malformación al corazón o medianamente parecía a Emilia nos contactamos nos acompañamos les contamos un poco la experiencia y también les decimos que la maternidad tiene que ser con calma que nosotros con Juan Carlos que me mario hablamos más que inclusión de convivir porque yo no quiero que me incluyan porque yo ya soy parte de una sociedad y todos somos parte de una sociedad entonces de repente el concepto de incluir ¿por qué? si yo ya estoy acá y los niños con síndrome de Down hola están acá entonces más que inclusión tenemos que trabajar y reeducar la el concepto de convivir mira que lindo o sea ya es mucho más profundo de lo que incluso el concepto de inclusión pretendía en algún minuto de tener ahí su aporte me encantó y tener esa mirada y un poco a lo mejor va a sonar un poco fuerte para el público pero nosotros inclusión sin compasión le exigimos a Emilia lo mismo que cualquier otro niño que cumpla normas que tenga límites que sus rutinas sean igual que cualquiera entonces en ese aspecto como que nos pasa que vamos al supermercado y te dicen ay que linda yo también tengo una en mi casa y tú te ríes no como que entras y como tienes una igual a la mía pero si estás única como que siempre generalizan cuando cada niño y cada persona es única con sus fortalezas con sus debilidades y desde ese aspecto uno tiene que reeducar y tenemos muchos papás que tienen su Instagram como derribando mitos que los niños no aprenden que se demoran mucho les voy a contar que la Emilia con dos años ya me avisa para ir al baño con la marca y seña ella va ha ido aprendiendo comer la leche y cuando quiere ir al baño se toca el pañuel y yo sé que ya tengo que llevarla al baño con dos años yo tengo la misma experiencia tuya y el mismo pensamiento que en realidad la condescendencia le digo yo no siento absolutamente nada yo tengo un niño que tienen espectro autista y me doy inmediatamente cuenta cuando por ejemplo una profesora o otra una profesora del colegio digamos es condescendiente porque incluso cambia el comportamiento y te piden no tráeme tú la pelota y yo así no cala tú parte porque efectivamente la condescendencia nos sirve la corporalidad te habla mucho cuando vas y te hacen como son todos unos angelitos y yo le digo a las 7 de la tarde se los pasaría claro claro entonces tengo la misma que bueno que bueno que en el fondo podamos también educar con respecto a eso porque en el fondo hay gente como que les da lástima yo tengo esa sensación como que les diera lástima tenéis de todo en la gama de toparte con gente y pasa en todos lados alguien alguien siempre va a hablar de ti o de una forma u otra lo más importante y es lo que tratamos de engarrer o como fundación da una es que tu hijo es natural tienes una condición distinta como que fuera rubio flaco gordo ancho los que me conocen yo no soy una mujer menuita y chiquitita al contrario soy bastante grande y todo el mundo que de los papás que he hecho clase me dicen carlita no sé por qué pero cuando me conocen los papás es como chuta no es menor entonces yo creo que cuando tú como familia ves de manera natural y la manejas de manera natural la condición de tu hijo vas a tratar que de vuelta de tu círculo sea así también porque tú tienes que partir con tu círculo más cercano que no de repente son tus papás tus abuelos que tienen otro pensamiento no como ahora entonces lo más importante es que todos los niños pueden y en la medida que tú le otorgues un espacio seguro le otorgues experiencia que puedan explorar que puedan descubrir ese cableado va a ser magnífico van a ir enlazando van a ser curiosos van a ser seguros como todos los niños que necesitan eso todos los niños necesitan jugar todos los niños mientras más sientan amor y desafío van a ser más curiosos de los aprendizajes y eso es la invitación que todos los profesores de educación física deberíamos tener con el primer tramo no exigirles yo tengo colegas que dicen oye están tan bien los niños que con 7 les voy a pedir 70 saltos yo le digo y te pegaste en la cabeza ¿para qué? ¿para qué? no necesito eso los niños mientras más experiencia motriz tengan mejor van a tener más eficiente más eficaz con su corporalidad con su emocionalidad con la parte cognitiva de repente nos topamos y te dicen no pero es que educación física cognitivo siempre el movimiento desarrolla tengo que resolver un problema al moverme entonces mientras más desafíos motrices tengan mayor pensamiento lógico matemático vamos a tener entonces importante eso está absolutamente comprobado que ya es así ¿conoces al autor Rubén Forenstein? Forenstein dijo hace mucho tiempo atrás que efectivamente no hay ningún niño que no tenga que tenga techo cognitivo y mencionó así directamente ni siquiera los síndromes de Down dijo en el fondo hay que aprender a enseñarles como corresponde que es otro tema entonces va por un poco por ahí la cosa ¿qué pensás tú de necesitamos las escuelas de educación física o las escuelas en general que van a atender a estos futuros profesores de la asignatura que sea asignaturas que tengan que ver con esta nueva convivencia sí de todas maneras para no llamar la inclusión yo creo que las carreras yo estuve en el físico y no tuve ningún ramo que abordar a los niños con discapacidad cuando cambiaron la malla yo alcancé a tener pero cuando después me tuve que enfrentar a trabajar me tuve que ser más responsable de lo que estaba haciendo por lo tanto me tuve que poner a estudiar a mí y eso es un poco la invitación también a todos los profesionales no se queden con lo que les digan inventen lean mezclen tenemos tantas corrientes y tantas tendencias es que lo más importante es que a través de cualquier corriente yo potencie de la mejor manera al estudiante o al niño que tenga adelante esa es mi responsabilidad hay que recordarle a todas las personas que estudian en educación superior que efectivamente es una pincelada de todo por más que uno intente profundizar si algunas cosas se pueden profundizar y así todo va a ser una pincelada porque la vida después cuando uno se enfrenta a la vida laboral se encuentra con muchísimas cosas que la universidad ni siquiera lo topa ni siquiera lo toma y aparte no sé si los que están ahí en el público se encontrarán con profesores que tienen una cierta tendencia mucho más más física o todo cuantificarlo y cuando uno llega a un colegio a trabajar con pre-kinder kinder se puede cuantificar pero desde el juego desde la naturalidad de los niños que es esa así es oye Carla te están yo te voy a poner los lentes porque no veo nada no leo letras chicas entonces te están mandando cantidad de saludos enorme maravilloso y a ver si se va a hacer alguna preguntita por ahí si no es el momento de preguntar por mientras miren les voy a mostrar que aparte que hacemos guerreros este año habíamos partido con guerreros exploradores que son los más chiquititos oh qué cosa más linda la idea es que vayan explorando dónde partimos los días sábados a las día y media de día y media a once y media en Juan Moya todos los sábados después vienen los otros guerreros grandes y los domingos estos papás tan motivados partimos en octubre del 2018 partimos en Ñuñoa y empezó a crecer el público y yo no tengo más días entonces otros papás se consiguieron a través de muchos conocidos como este país de la mistocracia el estadio Las Condes y los domingos en la mañana de once a doce nos prestan una salita o la cancha de tenis o el gimnasio lo que esté desocupado para poder hacer la clase los otros guerreros que quieran ir los domingos entonces la información para cuando se acabe la pandemia eso sí porque ahora con pandemia está todo en no ahora está todo sí vía Zoom tengo algunos los sábados y los domingos sí pero Carla me pregunto acá ¿qué dice? ¿qué dice? ¿cómo? lo último no te escuché es que hemos ido creciendo y esperamos seguir creciendo en la medida en que tengamos más tiempo más espacio los profesionales yo me acuerdo que cuando tú me invitaste a la central quedaron varios estudiantes o recién profesores de educación física muy motivados dale si a ti te gusta te motiva y te apasiona siempre es bueno estudiar y aprender de otros así como yo creo que la Paola le ha tocado también muchos muchos lados acompañar ser acompañante aprender de otros enseñarle a otros que es parte de la vida así es y a mí me encanta por lo demás mira tenemos dos preguntas acá una por Zoom y otra por Instagram vamos a partir por la de Instagram que dice ¿ustedes creen que es necesario un proceso de adaptación en escuelas especiales entre comillas para un mejor desarrollo social cognitivo motor en las escuelas? es que depende de la condición ¿es necesario? la Emilia va a un jardín regular y varios de mis guerreros van a colegios regulares han tenido todo el proceso de entrar con los papeles como en todos los colegios habituales llevar su ficha algunos depende de los papás depende de cómo lo manejen depende del cupo el cupo niño con síndrome de edad o con discapacidad son súper pocos en los colegios regulares y te piden un montón de condiciones que eso también hemos tratado de que sean los menos es súper jodido súper jodido yo como te digo acompaño a familias que tienen niños que tienen fetro autista y verdad que los colegios le ponen una cantidad de trabajo que yo digo ¿qué les pasa? en serio es verdad a mí me llega bueno esto que me molesta y me sorprende no sé cuál es el primero pero yo creo que es una conversación que hay que seguir repitiendo 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 hasta que efectivamente los colegios en general evidentemente no son todos ya evidentemente hay colegios que están súper abiertos a todo y que son maravillosos y que acogen muy bien a las familias pero hay otros colegios que efectivamente necesitan entonces mucho más esta conversación esta apertura este nuevo diálogo que tú dices se llama convivencia ya ni siquiera se llama inclusión se llama convivencia o sea aprendamos de que estamos todos acá y démosle cabida a aquello entonces sí yo creo que falta aquí mucha conversación están pidiendo recomendaciones de libros que me ubique por instagram ahí les puedo pasar un par de libros bueno nació la emilia y volví a retomar un montón de libros y acceder a otro consultar con otros colegas que en algún minuto me topé en la vía como carlos mora no sé si lo conoces también full dedicado a los niños con síndrome de Down entonces realmente yo no como te digo mi experiencia con síndrome de Down ha sido en la piscina que trabajó con una parte de chica y que tenía una mamá que era efectivamente tal como tú dices aquí este es un síndrome que en realidad no nos va a afectar mucho tenía una disciplina un orden y yo era así como yo al principio era así como pobre está bien y le sacaba el jugo a la pobre y efectivamente era azteca la cabrera chica así de simple entonces era para mí después de verla dos semanas en acción en el agua era una mamá y listo se me olvidó que tenía síndrome de Down si es que había que recordarlo digamos entonces no esa es mi única experiencia en general yo trabajo con niños que tienen TEA porque la vida me tocó me llevó a los niños que tienen espectro autista y no se no me da desconozco las razones aquí hay una pregunta de Fernanda de María Fernanda dice hace unos meses tuve la oportunidad de de un centro de vacacionar solidario hasta en una escuela especial donde donde sin saber cómo enfrentarlo me tocó trabajar con niños con síndrome de Down al principio obviamente dice no me pescaron pero observaba y luego entraron en confianza y empezaron a jugar sin problema luego de un tiempo empezaron a golpearse y lanzar cosas me podrías decir cómo hacerlo qué se puede hacer en este momento dice imagino me imagino bueno eso pasa con todos los niños lo que pasa es que con los niños con síndrome de Down a lo mejor cuando uno desconoce a lo mejor se asustó pensó que actúa generalmente así hay que todo niño hay que buscar el por qué hace eso y además es lo que estábamos hablando de antes dice sin tener experiencias en la universidad claro entonces debería ser un ramo transversal desde que son re chiquititos primer año tener ramos de cómo enfrentar las diferentes tipologías de niños porque hay de todo ni siquiera porque tengan condiciones porque efectivamente un niño que tiene una familia que lo agrede va a comportarse de forma agresiva contigo todos los niños se van a comportar agresiva o amoroso dependiendo de lo que vean en la casa si los papás somos los primeros referentes de educación del respeto del convivir el colegio está para llenarlos de experiencia y en eso no nos podemos olvidar y recordarle a los papás que ahora lo están viviendo 24-7 y un aplauso para los profes que somos creativos para poder armar las clases impresionante con la cantidad de cosas bellas que he visto por parte de los profesores y algunos padres también por qué no decirlo y también los papás porque uno se convirtió en multitarea en la casa con los niños tal cual Carlita mira este espacio se llama también te digo Carlita ¿viste? conversaciones para soñar ¿cuál es tu sueño? ¿cuál sería un sueño para ti? ahora uno de los sueños más próximos es seguir avanzando en el proyecto que tenemos que me invitaron a mí guerreros pero Gabriela Sánchez que es la mamá como representante de los guerreros yo le digo crezcamos vayamos avanzando si tuvimos guerreros solo en Ñuñua y nos dimos la oportunidad de las condes vamos después hagamos guerreros exploradores para los más chiquititos porque están inmersos partiendo en la caminata el gateo darle oportunidad no todos tienen acceso a fundaciones donde los puedan ir terapiando por lo tanto es una alternativa viable y seguir creciendo creo que hay que seguir reeducando seguir aprendiendo ponte tú ahora yo estoy haciendo el diplomado en neurociencia online porque hay que seguir estudiando cómo aprender y lo más importante como dice un profe argentino que tiene tan buena retórica tengo que aprender a seducir a mí y encantar a mis alumnos para que sean más curiosos en el aprendizaje y esa es un poco lo que estoy enseñando muchas gracias Carla oye yo te doy super las gracias por este espacio espero que las personas se hayan quedado con esta sensación me encantó el convivir me encantó de verdad lo voy a empezar a ocupar así que te lo agradezco enormemente poder conversar así tan libremente de un tema que hay personas que yo sé que les cuesta hablarlo y que bueno que tenga sueños y ojalá sigan ampliándose y ojalá ojalá que efectivamente las personas que quieran aprender tal como tú dices sigan estudiando porque es sumamente necesario siempre seguir estudiando y si les interesa el tema entonces de lo que llaman inclusión y ahora lo vamos a empezar a llamar convivir mejor todavía obviamente y muchas gracias a todos por el por estar acá compartiendo este espacio de contigo para lo que necesiten me pueden ubicar por Instagram o por Facebook siempre es importante seguir ampliando las redes para poder tener más profesores que quieran trabajar con todos los niños y cuando uno ya tiene un poquito de recorrido poder compartir vivirlo mejor todavía te hace más te vas vas viendo que el legado va siendo más lindo y que un camino más amoroso vamos vamos a pedirle dentro de poco a la Carla que nos capacite también porque eso también es importante de a poco hemos ido aprendiendo hemos ido aprendiendo en el camino Emilia ha sido mi mejor maestra en todos los sentidos creo que ser mamá son las emociones más lindas te lleven una montaña rusa de alegría y de miedos también más profundo y en ese sentido linda la maternidad es lo mejor del mundo a mí me fascina yo siempre le digo hay dos cosas que a mí me trastornan en ser mamá y mi profesión por eso por eso también tenemos tantas similitudes por favor absolutamente así que muchas gracias Carlita te dejo ahí descansar por el día de hoy maravillada con esta conversación y muchas gracias a todos los que nos acompañaron ahí ya pueden entonces empezar a seguir a Carla dime jugando y van entonces aprendiendo muchísimo de todo lo que ella hace que realmente fue bonito eso abracitos muchas gracias y que estén muy bien y a cuidarse que vienen semanas intensas sí viene lo peor de lo peor quédense en casa y quédense en casa y estén muy bien Carla a cuidarse muchas gracias un besito chau 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 chau